Bop la música, eh. Boom, boom, boom. Ready, pep. Y llevamos. ¿Qué te pasa? Tengo la necesidad. ¿Y el negro? Yo no sé. ¿Dónde está el negro? NICROPEPE. Salas de infusión 11 de pleteo, parte 1, guión 2, versículo 3. Tip tu Valhalla voy a poner de música. Para que nos ambiente un poco la mítica. Hostia, me pita el puto ojo, tú. Valhalla, güey. Valhalla, güey. Hostia, qué puto. Trip tu Valhalla del Dr. Peacock. Eso sí que era un rector. Ah, coño, que soy yo el líder, soy retrasado. Lo sabemos que eres retrasado, ¿no? Eh... Que me respetas, eh. Importante, vas a grabar esto, Neo. Ya estoy grabando. Es tu piedra, eh, Neo. Ya, ya. 3... 2... 1... 3... 2... 1... Si el único que se tira algo creo que soy yo. No, el otro la sepa. El otro la sepa. El otro la sepa. Si. Persona de color... Me pillo el silencio de calaveras. ¿Por qué hay un bicho a tomar por culo, tío? ¿Sabes lo que pasa? Que con todos los aviales de mierda que hay en el suelo... El agro... No sé qué coño ha pasado, la verdad. ¿El agro? El agro, el agro. Mamato a mano a mano. Mamato a mano a mano. Mano a mano, hermano. O sea... Tengo la prueba, eh. Tengo la prueba. Tengo la prueba. Tengo la prueba. Está todo grabado. No. No. Yo sinceramente... Se me ha bugeado la interfaz de... De la médica. No veo nada. Está completamente opaco, eh. Y el... El torbellino no me hacía la época. Y ese bicho, tío... Les tiro una aguja para pulearlos a los dos, en teoría. Van en pack... Y ese no se pilla, tío. Increíble. Este te ha dicho que me... Dios. Me quedo yo con Luna. No sabía eso de ti. Un expulsar... Para el andro del silencio. mastermind. Interrumpido. Afflicted spawning. Dos spawning. Cleared. Dios me culpa. De todos modos, en la anterior se veía venir que no iba a tener futuro. En el momento en el que el chaman ni siquiera llevaba el... el totem... No, ahí... En el momento que ves eso... Dice. Jajajaja. Abregui. Este yo con condo en D. Yo estoy con rhomboide pero tengo... Yo cerceo ahora, se me falta. Me gustaría guardármelo, eh, pero... ¿Vas a hacer la juntación o vas a hacer safe? Lo voy a hacer safe. Voy a meterle P zuño, Homero. Creo que lo voy a juntar, eh. No te lo recomiendo, mucho corto. Nah, es broma. Asegura. Yo me quedo con Estrella. En el momento en el que se mueran los que castear me voy para el otro. Vale. Lo que me costo pillar que había un Notas que saltaba y te mataba, eh. Virgen Santa. Vale, voy al siguiente. Yo me quedo con Estrella, eh. Vale. Vale, yo me quedo con el rhomboide. Me voy a morir. Intentable. Afforded Spawning. ¿Esto? Me ha buggeado el juego, tío. Es cosas de DH. Aprovecho y meto un reloj rápido. Que no veo la interfaz de la vida. Bueno, rápido era la teoría, porque... Virgen Santa. Venga, hijo. Carga más rápido. No. Qué asco me da cuando pasa eso, tío. Que te quedas quieto, no te puedes mover, porque... Patata. Joder, tío. No, tío. No me hagas esto, macho. Putas pantallas de carga, cabrón. Ahora, ¿qué le pasa a esto? No, tío. Tienes que poner al otro lado, eh. Ahí me tengo que mover, Siochi. No hay otra. Y el mago, en vez de ir, se ha quedado mirándome, ¿sabes? Esto es un whippe. Nada, tío. Se me ha buggeado el personaje y no se ha movido, tío. Se ha quedado planeando en el aire quieto. Es lamentable. No sé, cuando arreglen eso, será la polla, supongo. Será la polla. Es que, literalmente, he planeado para escapar del área porque tenía el slow y se me ha quedado quieto el personaje. Porque sí, no sé, es que no entiendo. Pasa. A veces pasa. Pasa mucho, de hecho. ¿Qué pasa, tío? Yo no entiendo cómo Blizzard tiene tantos bugs en un juego que no solucionan. Tienes bugs que son tan... Que se ven tan. O sea, es que son... Tienes bugs que se ven muchísimo, tío. Como esto. Otra vez se te ha buggeado. Sí. He tenido que saltar porque se me ha buggeado. Te has quedado, tío. No. No, 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 no. 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 Es que se me ha buggeado. Tienes bugs que se ven. No. No, no, no. Tienes. No... No me ha llegado, tío. Esa tiene demasiado corte, hay que... En las bandas de Pandaria Remix no nos van a coger en la vida, ¿eh, Urranka? Hay que sacarse la joyería. 360 estaban pidiendo el equipo. O tener la capa muy inflada, ponía la nota. En todas, en todas la nota. Dos spawned. Cuidado. No puede ser, sí. Nah, pero en sí da igual, de todo modo. No hemos ido para... No jugamos Pandaria Remix para hacer la banda. Hacemos para... Para sacar conmigo. Para sacar las monturas. Si te haces todas las mazmorras también en heroico, te dan un anillo. Para las gemas. Son ustedes. Te met Major Encho. 하지 más pantallas. Afe polls. con el suelo porque el druida está curando pero parece que no funciona intertengáis las vidas de arriba a mi como se dice hacer una paja con los pies de su madre re turbio guacho me renta aflipped spawning 1 spawned cleared 2 spawned 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 ee 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 Pues no puedo dispelear, ya hay dos. El mago podría dispelear, pero no lo está haciendo. Con lo bien que estaba haciendo el boss. Menos mal que por lo menos he sido que más la ha pegado. Mira a esos pobres que tienen que ir hasta la esquina, tío. Lo siento, no somos una especie de bicho demoníaco. Ayer digo que al pala le iban a meter doble salto, ¿no? Sagrado algo, tal dicho. Un talento. No me extraña, tío. Sinceramente creo que es algo que deberían de meterle a todas las clases. Un talento. Eh, 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 ¿por qué? 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 Ah, vale, vale, vale. No, pensaba que tenía el agro de los bichos estos y era el agro de las... ...de las potémpulas estas. Todavía no me ha llegado el PC del Lente. ¿Me llegará ahora? A ver. Meto esto. Pues yo no me quejo si me quejo. Chanto. Aflicted Spawning. Yo creo que no. Yo creo que sí, eh. Sí. Aún es bastante tan grave. Esperaba más daño del mago, pero bueno. Hola de choque. No sé quién me los ha empujado, pero así te ponen dos velas negras unos gitanos esta noche, tío. Jajajajaja. Pues yo lo tengo fácil, eh, que me las pongan, porque... Están en el sud. Hola de choque. Afflicted Spawning. Hola de choque. Estoy incapacitado, malo, por ejemplo. Un spawned. Cleared. Es que es poquito, tú. Te ha salvado la luz. Convírtete. Molaría que hubiesen hecho un what if con los viajes en el tiempo. De Illidan, curado por la luz, ¿sabes? A Illidan lo curaron con la luz, de hecho. Lo intentaron curar. Qué pesado, eh. El maguito empujando. Y casi come polla por eso. No sé con qué, pero... Con el cacharro este del aliento. El aliento ese de mierda que tiene, por ser. Es una oleada explosiva, creo. Si el tío, en vez de correr, les pegase a los bichos que les tiene que pegar, serían más lentos. Pero bueno, pasa nada. Va a haber BL en el siguiente puro. Se lo estaba escribiendo ya. Es que si no hay BL... ¡Sameo! Este pack es jodido por los del invisible. Si. ¡Qué bien! Pues no los he sacado. Si o no. Es que es increíble, tío. De verdad, que puto cáncer, loco. ¿Por qué te ha saltado el chiste? Si. Yo he intentado e-stice tunear a uno, pero creo que no ha funcionado. El BL ha sido demasiado early. 2 spawned. Cleared. ¿Qué pasa, bichos? Aquí haciendo el huelebicho. El huelebicho. El huelebicho. Ojo, me tiran... Afflicted spawning. Y muero instant otra vez por otro lugar. 2 spawned. Vaya temones que se pone el panda, tú. Madre mía, tío. Fear of the dark. Me quiero cortar las venas, tío. Yo me iría, eh, de la piedra, pero... Ay, lo bueno. Panda, tú. Vaya temones. Yo no los estoy escuchando. Venga, vamos a ver qué escucha el... Ahí está escuchando Fear of the dark, versión hardstyle. A ver, vamos a escuchar al panda. Iron Maiden. Están tocando los cojones, tío. Ahora ya no está imeable esto. Tío, si queréis, nos vamos. Os habéis dejado el gel de confianza, pues es lo que tiene. ¿Qué ha pasado, pues? Joda, tío, que hay que saciar más. El mago tira el aliento para empujar cuando los bichos le pegan, en vez de empujar cuando tiene que empujar. El druida no ha tirado ni el ciclón ese, no lo sabe ni quién lo tiene. Mira, podemos hacer un resumen bastante rápido, Pei, mira. Estoy a la cocina. Vale, hombre, pues ya. Pero es bueno, voy, voy. Voy, voy. Yo es que si lo veo, no veo la compartición del captain y no suena... No, pero ¿lo ha quitado el Dominico ya? Sí. Mira. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenía yo? Esto de aquí. Yo no he censeado nada. Corrupciones. Yo no he censeado nada. Eso es un problema. Yo no he censeado absolutamente nada. Es que no he censeado nada. Eso es un problema. Cuatro, no he censeado nada. Let's go. Homero el druida, por ejemplo, si ha tirado el rugido del oso no cuenta, eh. Yo creo que el pezullo, pero no me lo cuenta, eh. No, eso no cuenta como cc. Es que lo de los cc es un poco relativo. A mí solo me cuentan las patadas. No me cuentan ni golpe los riñones ni golpe bajo. Pero vamos, yo generales, o sea, yo aquí veo... Otra cosa. En cc veo treinta con mi parte. Interrupciones sí que es cierto que no... Que no estoy haciendo. Sí que es cierto que tengo que meter más caña en los casteos. Pero vamos, que el mago yo creo que no ha cortado nada aún en todas las míticas. No, no, no ha cortado nada, no ha hecho nada. No, no, no ha cortado nada, no ha hecho nada. Se sientan muy orgullosos. Eh, si esto solo hace daño. Eh, estamos dying, eh. Oh, job buenosia. Test jamón bien, que pasa. Test jamón bien, university€ Pathéformado. Todo está teniendo. ¡Claro! No tienes nada, ¿no? Entro. No tienes proc de... De nada, ¿no? De parry o de... Tengo mucho esquivar, pero... Teoría, por pasiva. Tengo este de base y luego tengo pasiva que no esquivar. Pero eso que... Que no acabo. Se llega a poner un poco más lejos y yo creo que... Nada, Maguito, eres un crack, eres una bestia, un titán, un mastodonte. Un pecho, un pecho... Uy, un pecho entrecho, ¿sabes? Un pecho entrecho. ¿Qué pasa? Hay gente haciendo 18, pero la gente normalmente lo pasa de 3. La gente buena está en primade. Como siempre. Y el resto son todo, pues, esto. Hay muy poca gente jugando también, Rey. Ojo con el suelo. ¿Y los que hay son más malos? Que el comer, eh. Obvio, mira mami. Pero, joder, tío. De verdad. No me los alejes. Afflicted spawning. One spawned. Clear. Dos spawned. Al magos este le vale verga la mecánica. El solo quiere que dejen de pegarle, tío. Voy a ponerme aquí con los otros. El de los убen. ¡Voy a ver! Las ranas te vas todos al otro lado Ha sido acercarme, el healer me ha cogido y ha dicho No, es un buen momento para irme Eso y la gente la ha cagado cargándose las ranas La gente tramea demasiado La gente en ese bus tramea demasiado daño Que las ranas se las cargan y a veces se enfurruña el bus Se enfurruña Es verdad, no hay que matar las ranas No te vayas a un mago, míralo Madre mía, tío A que no lo hemos podido abrir ya, tío No se ha fluido, pero... Ojalá Me ha pillado esta ruta, eh No creo que dé tiempo No se, macho No se, no se, macho Solo tenía que tirar al healer, no esto es bueno bicho ¿Pero pico se llama al fuego este? Yes ¿Están en el spotify? Sí, tiene 1.600.000 oyentes en el botico Sí Me he muerto, chicos No, no me tiré, no sé ni para qué lo pillan ¿Has tirado CR? Ya que sé, tío Dale, soy la rana nueva, además No me está ni apeteciendo jugar, tío El Shale no está jugando mal, ¿no? No, el Shale está jugando A ver, teniendo en cuenta que es el pool de toda la mazmorra en el que el tanque más daño recibe Que me estés haciendo solo unos 20k de healing, me toca los cojones, la verdad Pero bueno, ya que sé No, que el DPS tampoco está aquí DPS La cuestión es que hagan DPS, tío Yo lo intento La cuestión es que estar haciendo No me hagas El killer no sé, pero... Al Dominic le han metido ahí un Dispel instant porque si no se moría, tú O te lo has quitado de alguna manera, pero... Ha dejado el de buffo Tiritándolo, lo siguiente Te ha puesto hasta arriba Te está apretando tanto los botos Te... Te casi chuta Que son temazos todo, eh, el puto Dr. Peacock Vaya genico, colega No, otro... Bah, no es igual de con chiste No, otro... Bah, no es igual de con chiste No, otro... Bah, no es igual de con chiste No, un tipico Te estoy deje, pero... En realidad, es lo extraño Lo que está Es el invierno No, está calentando el horn aún Gracias ¿Qué message ha salido Una pieza por rep astos Es un especial con pepperoni El diablo, iba a hacer un chiste pero está grabando luego. Tírabele aquí, sí. Le entro, chavales. El chiste es el mago. Venga, ven. Antes de que llegue el dominico ya le ha hecho 20 millones de daño aquí. Qué locura de pícaros. Pero si no pego. Pero si no estoy pegando. No pego, mira el unitarge que tengo, es puta basura. Bueno, ya aumenta. Mientras juegas más que el tanque, tío. Porque si no se sale en la piedra. ¿Qué ha empezado a pasar? Es que lo ve en la pala. Se ha empezado, tío, delido. Es que para tener un pala que hace 200k en el pool más coche de la mazmorra. Me ha quedado en mi casa, ¿sabes? Eso lo subirá como un sword. Se ha empezado. Uy, creo que le va a dar al Pilar, ¿no? No. La segunda roca va muy justa, tío. No da tiempo a moverlo después del tornado, tío. El mago se muere. Se ha tirado defensivo. Se muere porque se ha comido el área. Se ha tirado defensivo. 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 ¿Dónde vamos a poner el este? Porque a esta piedra le va a dar el área, yo creo, ¿eh? Se ha tirado defensivo. ¿Dónde lo hacemos, eh? Aquí, aquí. Claro, en este. One spawned. Buah, a la otra sí le daba, pero esta no. Esto está yendo más justo o que vamos. Ojo con el suelo. Es que, sinceramente, morirte en este ar es durete. A ver, a veces pasa, pero... Joder. Algo muy raro te tiene que pasar. Yo creo que nunca, nunca me he muerto. Nooo. Vale. One spawned. Cleared. Yo tampoco. Yo por esta sí que me he muerto un montón de veces. Si, yo también. Y por el cacharro ese de... El frontal ese que tira... Me he muerto muchas veces. Buah, yo el frontal la primera vez ni lo vi. Estaba mirando los botones. Yo me he muerto muchas veces porque el tornado ese reventaba los pilares y los pilares explotaban. Eso sí que me ha dado abajo. Bueno, chicos. Matarlo ya. No nos escondemos. Two spawned. PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Es un temazo. Podemos timearla todavía, ¿eh? En 7 minutos. Sí, mis cojones vas a timear tú en 7 minutos. ¡Eh! Tranquilo. Deberíamos estar haciendo la del fondo ahora. Sí, es que la del fondo va a tener... Pero si el último gozo son 3 minutos, son 2 minutos y medio. 70 millones va a tener la del fondo. Este encima panda va a full huele, bicho. ¡Hostia puta! Pero esto siempre se hace así, chavales. Ya, ya, ya. Sí, la cosa es que el resto no lo va a saber hacer. ¡It's not my problem! ¡Hostia, que viene! Bueno, Neo, me ha gustado compartir esta piedra contigo. Me lo he pasado bien. Somos amigos, disfrutamos de la compañía, pero... Hasta aquí llegó mi peculiar. Si morimos aquí, la piedra ha estado, ¿eh? Es la que hay. Cuidadme un momento, que me han mandado un WhatsApp. Voy a dejar las manos un segundo quieta, ¿vale? Creo que no es el momento para hacer... No, no, no. Tienes razón, pero tenes razón. ¿Cómo puede ser eso? ¡Ostia! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hola! ¡Os he matado a todos! ¡Ah, por ejemplo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡El que se muere es el dominico, joder! ¡Calla, calla, calla! ¡Ahí va! ¡Me ha liado! ¡Me muerto, chicos! ¡Me han matado! ¡Están en cegra, están en cegra! ¡Voy para allá, chicos! ¡Me han matado! ¡Corre, Barry! ¡Hay que hacerme los, hay que hacerme los! ¡Colpe, Camina Sol! ¡Qué no sé, tío! Yo tengo que hacer cosas cuando entro en un pool. No puedo tirarme todo de golpe. Como juntarlos, despeciarlos... ¡Un hot! ¡Está despleteadísima la piedra, guacho! Me molaría que cada vez que entro con un healer, o sea, con un droida, me tirara sus hot, tío. ¡Y que pues en play! ¡Yo qué sé, tío! ¿Se han recepeado o qué? Bueno, se han recepeado. Estaban a uno de vida, quiero decir. O sea, estaban full de vida. Pero tira para allá, ¿no? ¿O qué? Ya, ya, bueno, estoy tirando, estoy tirando. Si la primera vez está en la rueda, hay que ir con calma allá. ¿Qué va, qué va? Esto es el Taimea, ¿eh? Hostias, me voy a morir el mover del lado. ¡Eso es un hombre con fe! ¡Vengo el agro de un bichito! ¡No, ya no! Yo no sé quién los separa, pero así le dé cáncer, te lo juro. ¡Qué pesado que es! Toda la puta mítica igual, colega. De verdad, queda aquí abajo. No sé qué mago los separa, la verdad. Dios, tío, todo el puto rato. Encima los separa cuando no castean, bro. ¡No, le he tirado el Tauntan que no era! Venga, papá, vamos a por la tía. No ha salido la tía todavía. ¿Para que no matéis eso? ¡Corte! ¡Buena, cabrón! ¡Usta tiempo, Abu, como siempre! Oye, esa divergencia, esa divergencia... ¿Vale? Sabes lo peor de todo, que el mago tiene corte y no lo ha usado nunca. ¡Te va a venir a dar, chicos! Vale, bueno. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Mi vida! ¡Hai, chicos! ¡Inundar! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos, que aún se puede timear! Yo creo que sí, ¿eh? No, no, que va. Tío, tenés un poco de fe, ¿no? Que esta tía tiene muchísima vida, señor. ¡De verdad! El druida está más AFK que yo, tío, en la piedra esta. El druida podría pegar un poco, ¿no? ¡Hala, hala, hala! Pero si no está curando, ¿cómo va a pegar? O sea, si le está costando curar. ¡No, no, no! Si es que esta tía debería contar como, no sé, medio boss. Toda la piedra debería de ser esta tía. ¿Qué partida me pudo? Te da 50 puntos, pero te tendría que dar 400, tío. ¡No, nada, chicos! ¡Se muere el mago otra vez! ¡No, porque le he curado yo! ¡Ah, ah, ah! No sé lo que hace la divergencia, pero yo lo he cercido igual. Venga, chavales, que la timeamos, que en dos minutos matamos. Me da igual que no hayas podido rastear, me vales verga. Tiene 220k, si no tienes un diente de mana, que espabile. ¡Venga, espabileando, espabileando! ¡Metele, metele, le metele! Que me estáis quitando el agro del bicho, tío. Lo tengo yo, da igual, te lo llevo. Te he tirado town ya. No, no tienes que tener redirección mía. A ver si me hago la zona ahí, pero no huele bicho. Y es que tiene el doble de vida, solo el bicho este que... O sea, que el bicho de antes, eh. Es imposible. No, 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 no. Montañas de mierda, eh. Montañas de mierda. Venga, va, tenemos un minuto, va, equipo, va. Solo hay que matar a los Ats. Solo hay que matar a los cuatro Ats y luego el 60 millones de boss. Aparte de volver. Aparte de volver. Y calla que aquí de lo malo te han dado velocidad, ¿sabes? Si nos castea, nos da. Yo creo que no, ¿no? Cleared. Oh, vale, pega a la que no era. Afflicted spawning. One spawned. Cleared. Diez segundos. Venga, va, que cae, eh. Yo creo que cae, chicos. ¿No van a pedirle? Ah, no, espera. Defensivo. Toma defensivo. Vaya coñazo le he metido al dominico. Me parece increíble que los números con el cliente en inglés tengan coma y en español no. ¿Qué número? Los del daño y la sanación, el oro, todo. Todo. Con el cliente en inglés todos los números tienen comas. ¿Sabes? Está separado. Tienes un millón, tienes uno coma cero 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 coma cero cero cero. Ah, es guapo, ¿no? Así. En español. En español está todo pegado. En español está todo pegado. No sé a quién se le ocurre no ponerlo bien, pero... La caza política, tío. Toma política. Copia. La costra política. Un minuto nos ha hecho falta. Por poco, eh. Igual las 22 muertes han tenido. En verdad, las muertes nos han sumado minuto 50. Si no hubiese muerto nadie... Soy el que más ha muerto, casi. Y cállate que este me viene... Me viene de perlas este anillo. ¿En serio? Porque tengo muy poca pele. Si me vi ese... Estuviese en mi inventario. Ha estado bien, eh, chicos. Ay. Es que es bella, tío. Ahora sí. Y aún así creas que... Correcto. Aún así me va a seguir proqueando la versa. Ay, va. No he hecho miniatura. La miniatura es tu voz. Venga, chavales. Un besazo.